Bajándome la fiebre Ay, creo que me dio fiebre hoy día Y mi hermana me está haciendo mis pañitos de agua Para bajar la temperatura Gracias, hermana Así tapame el ojo también Ay, qué dolor Listo Tengo 38,4 Y ya con mi hermana me estaba poniendo así Y ya creo que me quedan 28,4 Todo por este coronavirus que nos pasa hoy Dale, se cuida Buenas noches